Mi querida Susana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí madrugando para seguir con este objetivo que me marqué, ¿no? De levantar la voz y de no dejarme. Y bueno, yo sé que también represento, porque me lo dicen las redes sociales, que represento a muchas personas que vivimos de la creatividad y que nos topamos con Vivales y que pues no pasa nada, ¿no? La gente a veces se queda callada por diferentes motivos, pero pues yo no quiero ni deseo ni tengo por qué no alzar la voz. Exactamente, me parece muy bien. ¿Nos puedes contar, mi querida Susana, si quieres de una manera a lo mejor resumida, pero sin saltar pasos importantes, ¿cómo fue que tú creaste este proyecto que hoy lo titulan Juego de Voces, en donde hay papás famosos con hijos, que muchos ya están ahí como en el mundo del espectáculo, otros no, en donde tú pensaste en esta complicidad de padres e hijos unidos para hacer un programa y que cantaran. ¿Me puedes contar un poquito la historia? Sí, claro. Mira, voy a cambiar un poquito el discurso porque tengo que decir algo primero. Ajá. Esta idea o este formato, tan bonito, la verdad, y tan novedoso, pues se le pudo haber ocurrido a 20, pero da la casualidad que a mí se me ocurrió en el 2023. Ajá. En mayo del 2023 yo analicé la programación, veníamos del reencuentro de la Academia, de los, creo que fueron 20 años de la Academia, y yo dije, bueno, ¿por qué Televisa no tiene un gran show, un gran formato, ¿no?, de musical, porque los programas musicales pegan y algo que reúna a la gran familia mexicana. Entonces, en una plática con un amigo arquitecto empezamos a hablar de la dinastía de los Aguilar, y ahí salió la plática de que si majo, que si no, que si la prima, que si él, bueno. Entonces yo dije, claro, si hay cantidad de hijos, de padres famosos, que los papás, pues ya consagraron su carrera y los hijos, pues apenas se están saliendo. Entonces dije, ¿de qué manera hago un reality donde los padres arropen la carrera de los hijos, porque ese es el objetivo principal, ¿no?, y que ellos participen y que nos cuenten todas las historias de vida, porque Televisa tiene un acervo muy grande de video, ¿estás de acuerdo? O sea, de cuando fulanito cantó y que si perenganito y que si cuando lo lanzaron o estaba embarazada, etcétera. Entonces, armo esta fórmula, digamos, donde lo principal es capitalizar las historias de vida de estas duplas, digamos, ¿no?, padres e hijos. Entonces lo desarrollo y les digo, esta es una fórmula, hay 20, porque en la presentación, cuando, bueno, ya que lo escribí, sacó una cita en Televisa y me recibe esta mujer, Mariana Vargas, y la verdad, mira, yo iba con mucha desconfianza porque ya me habían dicho que esta mujer se la sabe, que tiene un colmillote, ¿no?, y que termina escuchando las ideas de otro y luego sale con que son de ella, ¿no? Entonces, le presento yo mi programa que está debidamente registrado, aquí te muestro, ¿sí? Dos veces tiene el registro del programa y se lo presento con mucha emoción, pero les digo en la reunión. Esta es la, bueno, primero les dije, fíjate, te traigo un programa que sé que va a ir al aire. Le digo, chingas, se quedaron así como de y está, ¿por qué, no? Le digo, es que no es porque, no es porque yo me lo haya inventado, es que la fórmula es infalible. ¿Quién no quiere ver a padres con hijos, cantantes? Claro. ¿No? O sea, es entrañable, pues. Entonces, le dije, y si me vas a preguntar si los padres van a querer entrar o no un reality, le dije, eso es, va a ser creatividad en la producción, a cuántos papás puedan contactar para que entren a la competencia. Pero le dije, ¿cómo lo quieres? Reality, seriado de programas. Le dije, ¿por qué un programa lo que vale es el formato y esta gran idea? Y yo te desarrollo las 20 opciones que quieras. Esta es una, ¿no? Le dije, pero además de la competencia musical, va a haber pruebas, competencias de habilidades. Este programa las tiene, porque yo ya vi la rueda de prensa. Va a haber, van a remembrar momentos de su vida. Este programa lo tiene. Va a haber invitados especiales que no van a participar, que son padres e hijos. Este programa la tiene, porque el primer programa aparece Gloria Trevi con sus hijos. De hecho, en las imágenes que yo te muestro, yo hice la investigación de 40 duplas. Aquí está, mira, esta es una copia en blanco y negro que se registró. Ok. Entonces, pues me dicen, va, pues muy bueno tu programa. Lo vamos a presentar en una reunión con ejecutivos de Univision y de Televisa. Y la idea es, pues, que logremos que el programa entre, ¿no? Bueno, le dije yo. Qué felicidad, ¿no? Al mes, me escribe una subalterna de Mariana Vargas y me dice, ahí tengo el correo, que te lo mandé, donde dice que el programa. Por favor, ahí está el correo, ahí está el correo. Si tú quieres leerlo, lo leo yo, digo, porque. Ah, no, a ver, lo leemos, claro que sí. Sí. Mira, déjame, nada más que me tengo que acercar, porque. Sí, es muy evidente. A ver, léelo tú mejor, porque lo tengo un poquito lejos y no le llego. Bueno, es que sabes que también yo lo tengo aquí en el celular. Ah, bueno, a ver, me vas, ok, no te preocupes, lo leo, aquí ya está, ya lo tengo aquí conmigo. A ver, dice por acá, ay, qué cosas, dice, primero lo que tú pusiste, ah, no, dice, querida Susana, te reenvió el correo, por favor, confírmame si lo recibiste, recibo un fuerte abrazo, Karen. Pero abajo hay información que dice, hola Susana, espero te encuentres bien, dice, from Lam Haddad Karen, no sé quién sea ella, pero trabaja en Televista. La asistente de Mariana Vargas. Ah, ok, y viene etiquetada también Mariana Vargas, o sea, también con copia para Mariana Vargas, a otro, a otra gente que no sé quién sea, pero bueno, dice, hola Susana, espero te encuentres muy bien, antes que nada queremos agradecerte por compartir con nosotros tu formato de la misma madera, que fue el nombre que tú le pusiste. Te comento que a finales de mayo tuvimos una reunión con todo el equipo de Televisión y Visión, en la que tu proyecto fue evaluado y se concluyó que si bien es un contenido muy atractivo, desgraciadamente en este momento no se adecua a nuestras necesidades. Por ahora nos quedamos con ganas de colaborar contigo, pero seguimos en contacto para futuras propuestas. O sea, diciendo que por el momento no, chava, no es lo que yo entiendo. Lo que les gustó, ¿no? Ajá, pero que les gustó, exacto. Entonces, por el momento no se adecua a nuestras necesidades, pero ¿cuántos meses después sí se adecuó? Porque este programa es posterior, ¿no? Entonces, ya que me entero yo por un periodista que anuncia que se va a hacer un programa en Televisa, es más, me lo mandan, ¿eh? Entonces, pongo a leer la nota y era todo el contenido del proyecto, ¿no? Entonces, pido una cita con Andrea Marulanda, que es la jefa de esta mujer, y me mandan decir que no, 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 pero si no es su programa. Entonces, ¿sabes qué? Me sentí tan ofendida, tan ofendida porque yo dije, bueno, estas mujeres sí sabrán que yo fui a la escuela, a la universidad, que tengo frente, mira, así me caben más de tres dedos de frente. Y que yo me iba a quedar así calladita, diciéndoles... No, pues no. Ay, bueno, como seguramente hay gente que, como decimos en el argot, tiene que morder un cable y se aguanta. Exacto. Porque esta señora que está sentada ahí, que recibe tus ideas, pues resulta que también va y presenta formatos y los vende a la empresa. En este caso se lo llevó a Marcelo Estupili, que es su compa, su compa, ¿no? Pero ella andaba por los pasillos diciendo que era su programa. Punto. O sea, ella lo dijo, este es mi programa. Y la red... Lo que quieres decir es que ella ya con anterioridad, ya ha hecho, esto lo ha hecho con Modus Vivendi, o sea, el decir que programas que son suyos, pero que son de repente de otros, ella va y los ofrece como de que los vende. Yo hablo por mí. Pero hay que ver cuántos formatos tiene registrados y de dónde vienen, ¿no? Claro. Yo hablo por mí. Pero bueno, lo que nos ocupa, que es esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo... Digo, es tu programa, ¿no? Digo yo. No digo yo. No, 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 dale, adelante, adelante, adelante. Entonces, bueno, entonces les digo, ah, bueno, pues no, no, no. Entonces, los que somos periodistas, pues sabemos cómo hacer investigaciones y cómo armar una línea del tiempo, tú lo sabes. Porque yo no estaría aquí inventándome todo este cuento, pues después de haber ejercido el periodismo también tantos años. Y que el periodismo tiene que ser objetivo. Entonces, armó una relatoría perfecta, con una línea de tiempo diciendo, yo fui en mayo, lo presenté, en junio me dicen que no. Y en enero ya estaban haciendo casting. Entonces, los que andamos en esto de la televisión, sabemos que un programa, cuando ya estás haciendo casting, pues ya lo autorizaron antes, ¿no? Entonces, si haces las cuentas, pues al señor Marcelo Stupini le bajó del cielo, después de que yo entré a la oficina de Mariana, le bajó la misma idea que yo, fíjate nada más. O sea, yo digo, ¿se hacen? ¿No? ¿O qué interés tiene? Claro. Sí. Tú ya, tú ya, tú ya, ajá, adelante. Yo a nadie le he mostrado el proyecto, a nadie. Les he mostrado el demo. Un demo que lo han presentado otros periodistas ya, y que con el puro demo dice, ¿de qué se trata el programa? Es una competencia musical donde hay padres e hijos cantantes, y donde hay emotividad, premisa, te haces güey, le cambias tantito y te aprovechas de las lagunas legales que puede haber. Claro. Porque te vas volviendo especialista, ¿no? Te vas a volver, digo, ya si te vas a aventar una de estas, tú te la avientas, digamos, bien. Si no, pues. ¿Tú ya tienes abogados en esto, Susana? Sí, tengo un abogado que está medio enojado porque yo mandé la carta a ejecutivos de Televisa, a Emilio Azcárraga, a Bernardo Gómez, a todos los ejecutivos de Univisión, al departamento legal, y él decía, no, es que espérate, mira, que salga el programa al aire para, digamos, un poco sorprender. Pero yo digo, yo no estoy actuando ventajosamente, yo no soy ella, yo no soy ellos. O sea, yo quiero decirles, pasó esto. Y si tú le das la carta, que te la mandé con anterioridad, dice, apelo a su buen juicio, porque también ustedes, ejecutivo, seguramente alguna vez han vivido de sus ideas. Y no se vale que te hagan algo así. No se vale. Porque cuando Mariana Vargas iba a la universidad, yo ya estaba produciendo. Y ya me había desvelado días enteros en Televisa. Entonces, que la señora no venga a querer verme la cara. Claro. Porque es evidente que es un programazo, es un programazo. O sea, perdón. Es el programa estelar que viene para el canal de las... Pues sí. Y para Univisión, o sea, lo están presentando con tanto bombo y platillo, que para este domingo, pero te digo una cosa, de hecho aquí los comentarios son totalmente para apoyarte, Mariana. La gente está aquí en el chat poniendo que vayas con todo, que no te dejes. ¿Qué te dice tu abogado? O sea, ¿tienes tú mucha posibilidad de poder ganar el caso? ¿Qué es lo que tú pides? Para que la gente lo tenga como bien entendido esto. Mira, la ley, yo no me la sé del todo, pero la ley, pues establece que si hay ciertas similitudes, ciertas diferencias, se considera como plagio, etcétera, etcétera. Legalmente le podrían dar la vuelta, no lo sé, porque hay despachos, bueno, y hay instancias internacionales, y este programa se va a presentar en Estados Unidos también, etcétera. Exacto. Porque yo no soy especialista, yo zapatero a tu zapato. Claro. Pero moralmente, moralmente, yo puedo demostrar que ese programa es mío. Es más, que me pongan el, ¿cómo se llama?, el detector de mentiras. A ver si te he dicho una sola mentira. Porque el que miente se enreda, ¿no? Claro. El que miente se enreda, está muy fácil, mira. Cuando lo presentó Susana, en mayo, ¿de qué se trataba el programa? Pues de un reality de cantantes, es que ahora cantan hijos contra padres, ¿no? Pues sí, pero cantan en una competencia musical. ¿Que hay cápsulas emotivas? Pues sí, hay habilidad. Otra cosa que yo inventé es que en los programas no salía nadie hasta en las etapas finales para darles mayor exposición a los participantes. Imagínate que si yo soy el papá de Capetillo y lo corren a la primera, pues voy a sentir muy feo. Entonces yo les decía, vamos arropándolo a que no salgan en los primeros. Pues, ¿cómo crees que es esto? ¿Cómo crees que es esto? Pues igual, a Marcelo Estupini le bajó del cielo la misma idea que yo, unos meses después, que a mí se me ocurrió eso. Entonces, ¿cómo dicen en mi rancho? Se puede ser marrano, pero no tan trompudo, ¿sí? O sea, disimúlenla un poquito más. Para que la gente lo entienda. A lo mejor legalmente no se puede llegar a nada, querido público. Aquí lo importante es que esto se dé a conocer, porque también el conocimiento mediático, la información mediática, pues también es importante que se sepa. ¿Por qué? Porque no se puede estar haciendo estas cosas. Miren, aquí tenemos a Susana que con pruebas, que con papeles, ahí está el correo. Ella tiene todo para demostrar que lo que está diciendo es verdad. Pero a veces también es como luchar contra el monstruo las mil cabezas, porque sabemos que es una empresa importante, pero el hecho de que se sepa, Susana, creo que estás haciendo algo muy responsable, algo muy adecuado, y eres la voz de bastantes productores, creadores, creativos, que le han hecho la misma trastada. Porque también, de hecho, ayer estaba viendo al periodista Jorge Carvajal en su programa, que también expuso el caso y que también te ofreció todo su apoyo. En donde también pasó lo mismo con la telenovela Serafín, que es la novela del angelito que protagonizó Maribel Guardia, que se la refutaron de otro país, y que incluso esta persona que creó, esta mujer que creó el angelito y el proyecto, le ganó a Televisa. Bueno, tú lo dijiste, lo ibas a decir, lo tenías en la punta de la lengua. Pero piratear es un delito, es un delito. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama? Omenaje a mis ideas, algo. O les di amnesia, o yo pasé de noche en esa reunión. Y ¿sabes qué es lo que más duele? Porque duele. Es que yo se los presentaba con una... Tan convincente que les decía, es que tenemos el programa, lo tenemos ya. O sea, ya nada más ustedes convenzan a los ejecutivos. Ahora, yo te voy a decir algo, pero de verdad, mija. Ajá. Yo creo que a veces los ejecutivos de arriba no saben las tribunas de los de abajo. Exacto. Exacto, tiene razón. O sea, esta mujer se arma su modus vivendum, aquí le hago como que le hago, ¿no? Le llevo, y yo ante los jefes digo, ¿se acuerdan del programa aquel que presentamos en la reunión? Aquí está, aquí está, ¿no? Tienes toda la razón, a veces los jefes... Ay, María, a mitad jefes se enteres, ¿no? Exacto, porque los jefes confían en la gente que está haciendo en cada área su trabajo. Sí, ahí también creo que es un poquito a lo mejor injusto si le etiquetamos a la empresa. A lo mejor los jefes confían en la gente que tienen trabajando en cada área de su empresa, y esta mujer es la que se las ingenia para hacer toda la tranza, y ellos pues como ejecutivos nada más piden resultados, se sientan a ver, va, no va, punto, exactamente, tienes razón. Pero entonces aquí sería importante que los ejecutivos le pusieran el ojo a esta mujer y estudiar un poquito si lo hay, con cuántas personas lo ha hecho con anterioridad y perdón. Perdón, a lo mejor, ay, perdón, ¿qué pasó? Ah, ya, a ver, creo que, creo que ya, ya, ya estamos, Rubén. Vamos, a ver. No, aquí estoy, aquí estoy. Rubéncito, ¿me puedes decir que sí todo bien? Ah, perfecto, todo bien. Bueno, es que como que a mí, a mí me presentó algo. Tú estarías abierta, Susana, a una, a escuchar a Televisa y que, en verdad, a un diálogo, sí. A ver, mira, yo, ¿sabes qué me ofendió más? Que yo pedí una cita con la jefa de esta, de esta personalidad, ¿no? Y me mandó decir olímpicamente, no, no es lo mismo. Yo digo, bueno, de verdad, de verdad. Entonces, eso me hace mal pensar, fíjate. Claro. Porque yo le mandaría a hablar y le diría, a ver, a ver, aquí Susana está diciendo que está el día. Y ella, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no le hablamos a Susana? Para que exponga su idea. Y por qué, digo, yo no voy a decir por qué le hablaron a Marcelo Stupini. Pues es muy su cuento, ¿verdad? Pero si la persona llegó con un proyecto y ese proyecto vale al 70, 80 por ciento, pues háblale, ¿no? Háblale, digo, porque vino y te lo puso en el escritorio. O sea, yo aquí lo que digo es que si tienes un queso redondo y yo puse el 80 por ciento del queso, ¿por qué llega el ratón y se apodera del queso? Eso no es justo. No, no es justo. Entonces, yo quiero a mi empresa. Yo quiero Televisa porque ahí, aunque seas freelance, pues ahí entras y sales, haces programas, etcétera, ta, ta, ta. Yo no, no, no odio a Emilio Azcarra Gallana, Bernardo Gómez menos. Él me hizo productora teniendo 27 años, creyó en mí. Algo vio, ¿eh? Algo vio y lo vio bien. Porque con el... Que fue... Mexicana. Entonces... No se pueda que... Confío en la ley, también. Claro. Confío en la gente, en las personas correctas, en las personas que son éticas, personas que cuidan la honorabilidad de su empresa. Porque a mí lo que yo le decía al señor Azcárraga es, qué triste que una persona que se siente en una silla comprada por Televisa, abuse de la confianza que le da Televisa. Qué triste. Y tú sabes que de esos hay muchos, ¿eh? Muchos. Totalmente, Susana. Y bueno, qué bueno que aclaras que no es contra la empresa, sino contra una persona que está dentro del... Yo siempre lo he dicho, no porque un maestro sea malo, quiere decir que el colegio esté mal y que sea lo peor. O sea, aquí es el maestro. En este caso, aquí es la empleada de esta Mariana Vargas, que ojalá ahí se le haga un, pues, un cheque a todo lo que ha hecho. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Pues sí, sí quisiera decir que, pues ella también tiene una jefa y que el departamento legal seguramente saben, saben que tuvieron que batallar o que van a batallar. Pero, este, nada más hay que ser un poquito honestos. Nada más. O sea, yo les pido que sean un poquito honestos. Yo no soy gente de pleito. Ahora te voy a decir una cosa. Gente ahí dentro de Televisa, en la misma producción de Lalo Suárez, que Lalo Suárez, le reitero mi respeto, como se lo dije en un escrito, porque él únicamente es el productor. Hay gente ahí que me ha escrito, muchísima gente que me dice, no te dejes. ¿Y por qué no lo hacen algunos públicamente? Pues, porque hay un conflicto de intereses, porque tienen miedo de que nos corran. ¿No? Totalmente. Ay, Susana, pues todo nuestro apoyo, el chat está loco. Aquí se ha vuelto loco en el sentido de que te están apoyando bastante, que adelante, que en verdad, que luches por la justicia. Mantén, 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 manténnos al tanto, por favor, de todo lo que pase, y esto se va a hacer viral. Tenlo por seguro. Ajá. Yo sí pediría robar a Televisa, yo sí pediría robarlos. ¿Por qué? Pues, ¿para qué? Porque tú no sabes a veces si la carta le llegó, ¿no? Yo digo que sí, ¿verdad? Pero, pues, luego son los últimos en enterarse. Bueno, creo que ya no, porque ya son muchas las voces que me están apoyando. Entonces, yo sí pediría, y pedirte también que si pueden entrar a ver el video donde explico todo en mis redes sociales, en Instagram. Estoy como Susana Cervantes, interiorista, porque también tengo una función como interiorista. Soy interiorista y decoradora. Soy un ente creativo, digamos, ¿no? Entonces, para que vean el video completo. Ahí está el demo. Claro que sí. Claro que sí, ahí está el demo. Váyanse a las redes sociales de Susana. Susana Cervantes, interiorista, querido público. Y en verdad, mi querida Susana, pues, ahora sí que esperando que todo esto, pues, salga a favor, que salga, obviamente, a justicia para ti. Y cualquier cosa que se necesite, cuentas con este espacio. Muchísimas gracias. Ya les hablaré para el día que ponga la denuncia, que me acompañe. Perfecto. Te mandamos un beso, Susi. Muchos besos. Gracias.